Música Hola, muy buenos días. Me da mucha alegría ver que hay tantos jóvenes como ustedes motivados por estar en una mañana como esta. Me da mucha esperanza también. Me alegro porque realmente es una oportunidad de poder abrir mi corazón. Yo quisiera abrir mi corazón para que ustedes puedan recibir en su corazón el testimonio que yo quiero dar. Quisiera contarles episodios de mi vida que espero que lleguen al corazón de alguno de ustedes. Yo cuando niño tuve una niñez muy buena con una familia bastante ejemplar, católica, muy bien constituida. Y cuando ya llegué a la adolescencia empecé la rebeldía propia de los adolescentes que buscan un camino propio, buscan tener sus propios valores, sus propios principios. Y bueno, me distancié de algunos de los valores que vi en mi familia y que eran muy coherentes, pero en ese momento no quise que fueran los míos. Y al irme por ese camino, junto con esta rebeldía natural de la adolescencia, en mi caso se produjeron dos cosas distintas. Por un lado, se extendió mi adolescencia o ese periodo de rebeldía hasta el tiempo de la universidad. Y también se acentuó en cuanto a que yo ya no fui un rebelde que solamente buscaba una forma de construir mi propia identidad, sino que además empecé a buscar este camino de ser diferente como una forma de destacarme entre los demás. Yo pasé a ser el más desordenado, el más irresponsable, el más loquito, el más bueno para la fiesta, queriendo buscar el reconocimiento de los demás. Y este camino me llevó a situaciones en que realmente hice sufrir a otras personas. Yo creo que de alguna forma mi ego creció tanto que ahogó la vida de algunas personas alrededor y yo lo único que buscaba en forma exagerada era que me quisieran, que me valoraran, que me encontraran buena onda, simpático, audaz, aventurero, el mejor de todos. Y ese camino, cuando me casé y entré a trabajar, cambió radicalmente en términos de que busqué el reconocimiento de los demás por la vía de ser el más responsable, el más exitoso, el ser el mejor profesional y me propuse llegar a lugares destacados. Y cambié esa vía de vivir en la juerga permanente por irme a un mundo en que trabajaba hasta 18 horas diarias. Me acuerdo de algunas noches haberme quedado a dormir toda la noche y seguir trabajando al día siguiente con el propósito de que las empresas en que yo trabajaba pudieran crecer, desarrollarse más, ser las más grandes. Busqué asociaciones internacionales, viajé a otros países del mundo. Siempre en un esfuerzo por ir creciendo que se transformó en una adicción. Yo buscaba el reconocimiento de los demás casi como una droga que necesitaba para vivir. Yo necesitaba que los demás dijeran qué bacán, qué impresionante la trayectoria de Guillermo. Y eso fue de alguna forma enfermándome. Yo me transformé en una persona enferma que buscaba tener lugares en la prensa, estar destacado, tener lugares en el mundo gremial, me acerqué a dirigentes políticos, tuve contacto con muchos de esos mundos y mi vanidad se alimentaba cada día cuando me reconocían algún mérito. Y digo, me enfermé porque tuve síntomas muy claros de mi enfermedad. Me acuerdo en ese tiempo que cuando iba a una reunión política, gremial o empresarial y llegaba a mi casa en la noche, mi señora me preguntaba ¿cómo te fue? Y yo lanzaba un ladrío enojado, malhumorado y me acostaba con amargura cuando otros se habían destacado más que yo. No podía soportar que otros tuvieran más talentos o más habilidades para cosas en las que yo estaba expuesto. Tuve muchas situaciones en que esta enfermedad se transformó en claramente un problema para otros. Le escuché en esa época a un médico que estaba hablando del cáncer y dijo, mira, el cáncer es vida, pero es vida inarmónica. Vida inarmónica que yo me transformé en una persona inarmónica, me transformé en un tumor para las personas alrededor de mi vida. Mi mujer, que era una mujer que tenía otra vocación no empresarial, yo la hacía seguirme en estos viajes a Europa, las convenciones, reuniones de banqueros, reuniones del Fondo Monetario Internacional que fuera conmigo por el propósito de que tenía que irnos muy bien y volver a Chile con muchas novedades. A mis hijos les robé su tiempo, tiempo que era de ellos y que yo se los robé porque me apropié de ese tiempo. Y esos signos fueron de que yo me di cuenta que tenía espacios que no eran míos y que mis células cancerosas habían crecido y ahogado a otros. Lo mismo había ocurrido en mi mundo laboral donde también a las personas y de alguna forma las ahogaba para que no fueran a destacarse más que yo. Esa enfermedad yo creo que provoca mucho daño y muchos la llevamos adentro. La vanidad es algo que a todos nos ha llegado en alguna forma, pero cuando se exacerba, cuando llegan puntos en que se deforma, crea muchas situaciones de dolor alrededor. En la época en que el mayor de mis hijos entró a la universidad, era un muy buen alumno, se produjo un hecho inesperado. A los dos o tres meses él vino a hablar conmigo y me dijo, papá, me voy a retirar de la universidad. Le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Me dijo, lo que pasa es que me están enseñando a competir y yo si compito con alguien y gano, voy a hacer sufrir al otro y yo si compito con alguien y pierdo, voy a sufrir yo. Me dijo, yo creo que esta sociedad está profundamente equivocada. yo creo que nosotros estamos acá para acompañarnos, para ayudarnos unos a otros y no para competir unos contra otros. Así que me quiero ir a vivir una vida sencilla a la montaña. Y bueno, yo dije, es una ilusión, idealismo propio de la juventud y partió. Y partió lo que yo creí que era un idealismo de juventud, se transformó en un camino de vida que hasta el día de hoy mi hijo sigue recorriendo, ya tiene muchos años, tiene su familia, pero él optó por una vida sencilla en que ha querido vivir sus valores, vivir sus principios tan distintos de los míos, en ese momento eran tan diferentes. Fue un tiempo que además nosotros como familia sufrimos mucho dolor, tuvimos un dolor muy grande como familia y yo tuve la sensación de ir corriendo en el camino al éxito, queriendo llegar al éxito y de repente encontrarme con una mampara de vidrio que me golpeaba, ¡pah! y me dejaba desarmado, desnudo, sin ninguna de las herramientas que yo había adquirido para poder tener una vida mejor yo y poder dársela a mis hijos. Fueron tiempos duros para todos nosotros, pero fueron tiempos también muy luminosos. En ese tiempo, de alguna forma, yo creo que recogí esas palabras del apocalipsis que dicen estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré contigo y cenaré en tu casa. Yo creo que con mi mujer en la desesperación, en no saber qué hacer, entreabrimos esa puertecita de ese que golpeaba desde nuestro corazón, desde nuestro interior. No es una persona que golpea desde el exterior, golpea desde lo profundo de nosotros y quiere entrar en nuestra vida. Y creo que al entreabrir esa puerta entró un rayo de luz que se fue transformando en un resplandor que cubrió toda nuestra vida. fue realmente darle un sentido nuevo a nuestra vida y se manifestó en personas nuevas, amistades, personas que llegaron a invitarnos a cosas diferentes y en la cual encontramos un sentido muy luminoso, muy lleno de vida para nosotros. Porque era la vida misma la que nos estaba invitando. Y en ese camino tomamos decisiones importantes. Mi mujer me dijo mira yo, perdóname, pero yo no te acompaño más a ninguna convención y quiero entrar de nuevo a la universidad porque quiero formarme para ayudar a otras personas y poco a poco dejó de ser este árbol deformado. Yo le había ido podando por todos los lados para que fuera un árbol bien formadito a mi pinta y se fue transformando en un árbol fondoso con un follaje esos que están a pleno campo que es una belleza infinita. Yo tomé la decisión de retirarme del mundo empresarial y ir vendiendo y liquidando las empresas en que estaba y formarme como acompañante espiritual. Junto con mi señora y con otras personas tuvimos la suerte de poder formar una escuela de acompañantes espirituales el curso de acompañamiento espiritual se llama que creamos el año 2003 aquí en Chile y que ya tiene más de 10 generaciones de egresados. En este momento hay más de 400 personas que es bien increíble pagan durante tres años ahora es cuatro años de formación una cuota mensual para formarse como acompañantes y ir a trabajar acompañando a otros gratuitamente en su vida en distintas situaciones. Ese camino ha sido realmente un camino precioso para nosotros. Yo diría que lo que nosotros ustedes me ven en el camino que vamos envejeciendo se nos empiezan a deteriorar las habilidades físicas las habilidades mentales todas nuestras capacidades sentimos que la vida viene guardabajo pero si uno toma y opta por cumplir el mandamiento del amor amense ustedes están aquí para amar bueno podemos realmente darnos cuenta que es verdad esa promesa de Jesucristo de que vino a enseñarnos a vivir para que nosotros podamos vivir una vida plena para que nuestra alegría sea completa y hoy día yo veo que este camino del amar es el único que no tiene capacidades decrecientes no va cayendo sino que la capacidad de amar sigue una curva ascendente toda la vida eso es lo que quería darles mi testimonio y muchas gracias